A continuación conoceremos a un joven finlandés que se ha ganado el respeto de las mejores orquestas alrededor del mundo. Con tan solo 23 años de edad, Tarmu Petolkowski es considerado el director estrella más joven del mundo. Actualmente dirige la Sinfónica Nacional de Letonia y también es invitado a colaborar con las mejores orquestas alrededor de todo el mundo. Desde Berlín, nuestra colega Evelyn Alemán nos contará más acerca de este versado dirigente. Muchos saludos al estudio y a nuestros amigos televidentes. La trayectoria de Tarmu Petolkowski es asombrosa. Comenzó su carrera como director a los 21 años. Actualmente es director musical y artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia y a partir de 2025 ejercerá como director musical de la Orquesta Nacional de Toulouse en Francia. En Alemania tuvo su debut con la prestigiosa Filarmónica de Cámara de Bremen. Fue tan exitoso que pronto fue invitado a nuevas colaboraciones y en 2022 fue nombrado el primer principal director invitado en la historia de esta filarmónica. Este rol también le fue asignado en la Filarmónica de Rotterdam. Su pasión por la ópera comenzó con 11 años al escuchar el final de la ópera Siegfriedo del compositor alemán Richard Wagner. Según el artista fue amor a primera vista y la razón por la que siempre quiso ser director de orquesta. Tanto así que con tan sólo 22 años dirigió su primer ciclo completo del anillo de Nibelungo en el Festival de Urayoki en Finlandia. Con una duración total de 16 horas, el anillo de Richard Wagner es uno de los ciclos de ópera más largos del mundo. Pero además de ser un exitoso director de orquesta, Peltakowski también es pianista. Comenzó a tocar a los 8 años. Al principio prefería las comedias musicales pero siempre se ha inclinado por las complejas óperas de Wagner. Con 14 años empezó su formación musical donde también estudió composición y arreglos musicales. Su interpretación al piano ha sido galardonada en numerosos concursos y ha actuado como solista de las principales orquestas finlandesas. Como director recibió en 2022 el premio Loto en el Festival de Música de Rheingau y en 2023 el Opus Classic por su grabación con la Filarmónica de Cámara de Bremen. Próximamente estará dirigiendo la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín en marzo y en mayo la Orquesta Sinfónica de Radio de Berlín. Ha sido un placer acompañarlos. Me despido con un cordial saludo desde Berlín, Evelyn Alemán de DW.